lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 12 de marzo jueces capítulo 13 los hijos de israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de jehová y jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años y había un hombre de zora de la tribu de dan el cual se llamaba manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos a esta mujer apareció el ángel de jehová y le dijo he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a israel de mano de los filisteos y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo un varón de dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de dios temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre y me dijo he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque este niño será nazareo a dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte entonces oró mano a jehová y dijo a señor mío yo te ruego que aquel varón de dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer y dios oyó la voz de mano a y el ángel de dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo más su marido mano a no estaba con ella y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día y se levantó mano a y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo eres tú aquel varón que habló a la mujer y él dijo yo soy entonces mano a dijo cuando tus palabras se cumplan cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él y el ángel de jehová respondió a mano a la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije no tomará nada que proceda de la vid no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda guardará todo lo que le mandé entonces mano a dijo al ángel de jehová te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito y el ángel de jehová respondió a mano a aunque me detengas no comeré de tu pan más si quieres hacer holocausto ofrécelo a jehová y no sabía mano a que él fuese ángel de jehová entonces dijo mano al ángel de jehová cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos y el ángel de jehová respondió por qué preguntas por mi nombre que es admirable y mano a tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña jehová y el ángel hizo milagro ante los ojos de mano a y de su mujer porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel de jehová subió en la llama del altar ante los ojos de mano a y de su mujer los cuales se postraron en tierra y el ángel de jehová no volvió a aparecer a mano a ni a su mujer entonces conoció mano a que era el ángel de jehová y dijo mano a su mujer ciertamente moriremos porque a dios hemos visto y su mujer le respondió si jehová nos quisiera matar no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda y nos hubiera mostrado todas estas cosas ni ahora nos habría anunciado esto y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre samson y el niño creció y jehová lo bendijo y el espíritu de jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de dan entre zora y estaol jueces capítulo 14 descendió samson a timnath y vio en timnath a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en timnath una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos y samson respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada más su padre y su madre no sabían que esto venía de jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre israel y samson descendió con su padre y con su madre a timnath y cuando llegaron a las viñas de timnath y aquí un león joven que venía rugiendo hacia él y el espíritu de jehová vino sobre samson quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a samson y volviendo después de algunos días para tomarla se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león y aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen más no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león vino pues su padre a donde estaba la mujer y samson hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes y aconteció que cuando ellos le vieron tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él y samson les dijo yo os propondré ahora un enigma y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta más si no me lo podéis declarar entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta y ellos respondieron propon tu enigma y lo oiremos entonces les dijo del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días al séptimo día dijeron a la mujer de samson induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre nos habéis llamado aquí para despojarnos y lloró la mujer de samson en presencia de él y dijo solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo y él respondió y aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete más al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo al séptimo día antes que el sol se pusiese los de la ciudad le dijeron qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león y él le respondió si no harás seis con mi novilla nunca hubieras descubierto mi enigma y el espíritu de jehová vino sobre él y descendió a escalón y mató a treinta hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre y la mujer de sansón fue dada a su compañero al cual él había tratado como su amigo jueces capítulo 15 aconteció después de algún tiempo que en los días de la ciega del trigo sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo entraré a mi mujer en el aposento más el padre de ella no lo dejó entrar y dijo el padre de ella me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero más su hermana menor no es más hermosa que ella tómala pues en su lugar entonces le dijo sansón sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere y fue sansón y cazó trescientas zorras y tomoteas y junto cola con cola y puso una tea entre cada dos colas después encendiendo las teas soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares y dijeron los filisteos quien hizo esto y les contestaron sansón el yerno del timnateo porque le quitó su mujer y la dio a su compañero y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre entonces sansón les dijo ya que así habéis hecho juro que me vengaré de vosotros y después desistiré y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de etam entonces los filisteos subieron y acamparon en judá y se extendieron por leji y los varones de judá les dijeron porque habéis subido contra nosotros y ellos respondieron aprender a sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho y vinieron tres mil hombres de judá a la cueva de la peña de etam y dijeron a sansón no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros porque los has hecho esto y él les respondió yo les he hecho como ellos me hicieron ellos entonces le dijeron nosotros hemos venido para aprenderte y entregarte en mano de los filisteos y sansón les respondió juradme que vosotros no me mataréis y ellos le respondieron diciendo no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos más no te mataremos entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña y así que vino hasta leji los filisteos salieron gritando a su encuentro pero el espíritu de jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres entonces sansón dijo con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres y acabando de hablar arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar ramad leji y teniendo gran sed clamó luego a jehová y dijo tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos entonces abrió dios la cuenca que hay en leji y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó por esto llamó el nombre de aquel lugar en acore el cual está en leji hasta hoy y juzgó a israel en los días de los filisteos 20 años y y ¡Gracias!